hola muy buena gente aquí estamos en un nuevo capítulo de final fantasy 9 remaster para la ps4 a ver nos habíamos quedado justamente al llegar al in bloom y lo único que yo había hecho que lo voy a repetir al cortar fue venir para acá para encontrar estos aposentos y mirar hasta que arriba un oburi para poder grabar porque si no lo dejé un poquito pero es que si sobrepasó la hora no me deja subir a youtube el vídeo o sea que por eso lo hice el corte así un poquito un poquito gruto a ver vamos a ir cogiendo todo esto que no lo había cogido yo un éter esto no se puede coger este cofre falso vamos a ver por aquí que me dejé otro cofrecito aquí brazal de cristal interesante a ver equipo para qué le puede venir bien el brazal de cristal anda pues es de ladrón tiene robagiles y antiveneno el que nosotros ahora mismo tenemos estamos con matabestias vamos a dejar de momento el matabestias a ver si lo acabamos de aprender guantes de bronce tiene el antiveneno vale pues se lo podemos poner de momento a el istrei para que aprenda el antiveneno pero debajo un poco el espíritu o sea que estos no son son de ladrón puro y duro bueno es un puntito solo porque éste igual tampoco le cambia demasiado buen brazal nos hemos ido a encontrar bueno vamos a ir investigando un poquito lo del implum a seguir la historia por aquí no nos dejaremos nada yo por mirar todos los recovecos ya sabes que eso generalmente en todo lo final te recompensa siempre el mirar absolutamente todo bueno me da que vamos a seguir un poquito con la historieta por aquí yo no quise avanzar detrás de de los personajes a ver el tipo hablar con ellos bienvenido el in blue pues muy bien y lo mismo su primo aquí en la cuenca a ver ministro obert este ascensor une los tres niveles del castillo del implum en el nivel inferior bajo la niebla hay un carro mecánico que va al puerto y a la puerta trasera del castillo por el nivel inferior se puede entrar al castillo sin usar un barco volador sin embargo como hay niebla y es muy peligroso ahora ambos están cerrados el nivel medio es al que habéis llegado con el carguero desde el nivel medio se puede ir a la ciudad en taxi neumático en el nivel superior están el aposento del gran duque y la sala de audiencias el gran duque y yo habitamos en el nivel superior solo pueden entrar las personas autorizadas ahora nos están llevando a una zona VIP entonces oye listré como es el gran duque yo siempre he vivido en Lindblom pero no lo he visto nunca es muy inteligente siempre va a un paso por delante de los demás es un poco excéntrico pero era un buen amigo de mi padre y sé que puedo confiar en él espero que el gran duque me haga caso no te preocupes yo haré que te haga caso por las buenas o por las malas este vamos ya tenemos ya llegamos al nivel superior gran duque la princesa Berneta Alessandria desea veros que ocurre el gran duque no está en el trono está detrás buri 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 en serio que el gran duque es un bicho buri cuánto tiempo sin vernos buri oh un un bicho buri voy a la dona hostia pero pero Steiner gran duque que impertinente buri pero que pasa listré no es la primera vez que ves a Finn ¿verdad? aunque ese es un bicho buri nunca había visto un bicho buri tan grande una audiencia con un bicho buri esto es un ultraje la princesa ha arriesgado su vida para llegar hasta aquí como seis burlaros de la princesa no lo toleraré os rojo que os calméis el otro se abre os halles ante el gran duque aún seguís con esas? está del todo colega calmaos Steiner ese bigote ¿sois vos gran duque? si soy yo fifa bol buri al oír que alguien tenía un colgante como la uña de dragón he sabido que eréis vos princesa lamento que tengáis que irme en este estado buri permitidme que os lo explique yo hace medio año alguien se infiltró en el castillo y atacó al gran duque mientras dormía desafortunadamente no llegamos a tiempo para ayudarle el gran duque se había convertido en un bicho buri y habían raptado a su esposa dios mío infiltrarse en el castillo de Limblum no es tan fácil es un trabajo para alguien de mi categoría vamos que tiene que ser un buen ladrón con que fuisteis vosotros hombre puedo aseguraros que no buri ¿has oído hablar de nosotros? un buen gobernante debe conocer todo lo que ocurre en su país Sire mi visita está relacionada con mi madre lo sé buri buri pero debéis estar exhaustos será mejor que descanséis buri mañana podremos hablar con tranquilidad buri buri entendido Sire seguidme por favor la comida está lista a mí la comida refinada del castillo no me va a nada en cambio el istré se apuesta a las botas en ningún lugar se come como aquí este es más llano a ver plato del día sopa del silencio no está mal vamos a conocer otro personaje nuevo freija me encanta tabernero un plato de la bazofia de siempre eh ¿quién se atreva a criticarme deliciosa sopa? a ese pedro hombre y tal o siente porque no te dejaban caer por aquí ¿qué tal va todo? bien ¿y tú? no puedo quejarme marchando una sopa del silencio enseguida estará lista ¿puede apartarse por favor Lilian bueno el otro ya estamos ya no pierdo un momento eh el tío gitán oye oye desea algo señor ¿te gustaría dar un garpeo conmigo en barco volador guapa? si lo tienes hecho mierda el barco hombre en barco volador ah que no ha subido nunca en uno Limblom se ve muy bonito desde el cielo chica de la barra ese de la cola nuestra chacharra molesta a los otros clientes ¿qué? pero si tú también tienes cola vuestra cola no se puede comparar con la mía oye gitán si vais a pelear os salid afuera ¿eh? está acostumbrado ya ¿cuánto tiempo sin ver o gitán? o hola ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamabas? ¿acaso os habéis olvidado de mí? claro que no ¿eres Cristina? va a ser que no no linda frío frío ya lo tengo eres Pepa mi vecina de cuando era pequeño vamos ya ¿cómo has crecido? qué pesado soy es broma mujer yo nunca olvido el nombre de una chica maja Freija me encanta este personaje como siempre hago nombre original hacía mucho que no nos veíamos Freija veo que seguís como siempre ¿cuántos años hace? hará unos tres años ¿no es cierto? ¿qué ha sido de tu vida? ¿desde entonces has tenido noticias de tu novio? no no sé nada de él ¿y qué te trae Alimblum? he oído que la gran cacería reúne a expertos guerreros de todo el mundo entonces quizá tu novia aparezca por aquí ¿vos vas a participar? no yo paso qué aburrido ¿vas a volver a casa? no tengo ningún motivo para volver a Bormesia ya no me queda nada allí ¿cómo está la reina Brain, Buri? bien, pero desde que falleció mi padre mi madre ya no es la misma Brain quería mucho al rey seguro que lo pasó muy mal cuando él falleció últimamente se ve entrar y salir del castillo gente extraña pero mi madre ya no me cuenta nada está tramando algo algo terrible y ninguno de los miembros de la corte parece darle importancia todos creen que son imaginaciones mías causadas por la muerte de mi padre por eso haber decidido pedirle ayuda a este viejo amigo de vuestro padre Buri así es tal vez vos podáis hacer que mi madre entre en razón perdón esperaba con ansia la llegada del barco teatro de Lindblum para poder venir hasta aquí casualmente en el barco venía la banda Tántarus con intención de raptarme no fue casualidad yo mismo pedía tanto luz que os secuestrara Buri ¿qué? le prometí al rey de Alexandria que si pasaba algo os ayudaría princesa Buri Buri nosotros también habíamos advertido que Alexandria estaba tramando algo siniestro sin embargo si yo interveniera realmente podía provocar una guerra Buri Buri Baku y yo somos viejos amigos por eso le pedí que me ayudara Buri el grupo teatral Tántaluz os raptaría y os escondería en el barco volador así os estaría perdón que me dio hipo por desaparecida seguro que Alexandria no vendrá a pediros ayuda Buri si no hacemos nada que les llame la atención no os sospecharán nada en la aldea de Alí vimos a unos magos negros son golems sin corazón que se mueven por poder mágico creo que Alexandria está formando un ejército de magos negros no sé qué relación tiene con Bibi pero si mi madre llega a utilizar ese ejército no permitiré que eso ocurra además aunque Alexandria tenga un ejército de magos negros nosotros tenemos una gran flota aérea Buri Buri no os preocupéis me ocuparé de todo os lo ruego así para mí es un placer Buri Buri os seguiré de todo corazón no como gobernante sino como amigo os quedo os quedo muy agradecida ¿qué es esto? el muelle para barcos voladores el alma de Alimbo pero está vacío así es el muelle número uno se dedica a la investigación Buri hace unos seis meses aquí había un nuevo modelo de barco volador Buri era un modelo revolucionario tenía un motor que no necesitaba niebla en absoluto entonces lo que os atacaron también os robaron el nuevo barco volador lo cierto es que había una bella doncella en la taberna y quedé prendado de ella Hilda se enojó y me convirtió en un bicho Buri con su magia vamos ya lo irónico es que se fue en el barco que había bautizado en su nombre en su honor el Hilda Veruno Buri desde entonces no ha vuelto Buri Buri empecé la construcción del número dos pero como soy un bicho Buri me cuesta mucho avanzar me he comportado como un estúpido pero haré todo lo posible para ayudaros Buri gracias pero la puerta del sur está estropeada ¿cómo iremos a Alexandria? no os preocupéis ya han empezado la reparación cuando la puerta esté arreglada nos dirigiremos juntos a Alexandria sí y seguro que mi madre por fin entrará en razón si iré cuando oí que había derribado el barco teatro Temi por vuestra seguridad Buri pero al parecer Baku cuenta con hombres muy competentes bueno Jitan que se levanta si por la mañana y ahí aparece Bibi buenos días Jitan que madrugador Bibi Limblan es una ciudad muy animada ¿verdad? es la primera vez que veo a tanta gente junta ¿qué hará la gente cuando quiere estar sola? esta ciudad siempre ha sido así hay gente de todas partes del continente están los aspirantes a ingenieros los que quieren ser artistas Bibi qué pasada y también hay ovejas descarriadas como yo pues sí sin darme cuenta me encontré viviendo en esta ciudad con la banda Tantalus ¿viven todos aquí? sí nuestra guarida está en el barrio teatral voy a la guarida ¿quieres venir Bibi? no gracias prefiero dar una vuelta por la ciudad si quieres te hago de día no hace falta ya me las apañaré solo bueno Bibi que la vas a liar entiendo vas a ver si conoces alguna chica bonita y tres o multitud pues va a ser que no pero bueno explícame Mogutaro primera visita al orfebre Mogujiro hola Mogutaro quisiera que me dieras una de tus lecciones cupo cómo no la clase de hoy tratará de los orfebres esto no lo recuerdo o sea que vamos a dar además de las tiendas donde pueden comprar y vender objetos y estos elementos están las orfebrerías donde fabrican objetos a partir de otros objetos para pedir que te fabriquen algo debes llevar los dos objetos que se ministran el material necesario y los honorarios del orfebre los objetos y la cantidad de dinero necesarios dependen del objeto que quieras fabricar te daré algunos ejemplos ejemplos organics objeto requerido una mata magos objeto requerido otra mata magos o sea teniendo dos mata magos hago una organic hola que bueno entonces botas del desierto objeto requerido un sombrero de cuero objeto requerido dos un traje de cuero honorarios 35 giles vamos que vamos a poder evolucionar el equipo esto no me acordaba que chulo si nunca has visitado una orfebrería puedes empezar por la del implo hablando de orfebres tengo un dato que puede serte muy útil hace tiempo oí decir que en algún lugar del mundo había un orfebre misterioso capaz de hacer maravillas con los objetos si ese hay que encontrarle pero nadie sabe donde está ni que apariencia tiene me parece que era Hades puede ser creo hace muchísimo que juegue este juego bueno pues hemos aprendido algo muy útil cada día cada día se aprende algo nuevo ocupo si yo digo lo mismo jeje sobre todo si estás conmigo se lo tiene creído el Moutaro bueno pues ahora mismo tenemos el control de gitán y a mi eso de los orfebres me ha llamado la atención porque como hemos robado muchas cositas esperaros ahí había un Moguri y es por si queremos grabar me puedo imaginar voy a ver si nos hemos dejado algo bueno vamos a investigar un poquito y si no luego ya aquí hay algo estatua los Popodoris según la mitología el Popodori es un ave un ave portadora de felicidad el primer propietario un amante de los pájaros mandó construir esta estatua que han conservado con esmero en las generaciones posteriores vaya tela vamos a hablar con este hombre uff ¿he pagado 100 giles por dormir aquí? ¿estamos locos o qué? se pagaría la princesa porque yo no tengo ni donde quedarme muerto 163 giles muy ricos nada que no bueno pues estamos en la ciudad tenemos una secuencia Steiner caballero del pueblo bueno vamos a ver que está haciendo el resto de la cuadrilla a ver ¿qué ciudad más grande? creo que me he perdido pues sí un poquito perdón maga roja ¿qué tipo más raro? ¿qué quieres? es que me he perdido ¿me acompañarás al castillo? ja 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 qué gracia te has buscado una buena excusa se empieza a estar ligando con ella ja 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 pero mira con un tipo tan hortera como tú ni hablar ja 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 Si quieres salir conmigo, chato, tienes que mejorar tu estilo. Te no se entera de nada. Vendedora de encurtidos. ¿Cómo? ¿Esa moza te ha dado calabaza? ¿Vas a probar suerte con esta vieja, eh? Bueno, a mí no me importa ese plato de segunda mesa. Bueno, bueno, bueno. ¿Que se le lanzan al Steiner? ¿Qué es esto tan extraño? ¡Oh! Yo me había hecho ilusiones. Son encurtidos de verdura guisal, el típico del Inblum. ¿Quieres uno? ¡Qué olor más fuerte! Cuanto más apestosas, más sabrosas. Bueno, pues dame uno. A ver, el tío. ¡Cof! ¡Que se muere! ¡Cof, cof, cof! ¡Pero qué bruto! Ni la gente de por aquí nunca se los come de un solo bocado. ¡Voto a tal! ¡Si está buenísimo! Bueno, bueno, bueno. Vale, pues seguimos con Gitar y vamos a investigar. La verdad es que este sitio es inmenso, ¿eh? Vamos a hablar con el abuelete. Abuelo Rocco, ¿los taxis neumáticos son tan cómodos, joven? En mis tiempos mozos solía andar hasta el barrio teatral. Ahora, solo de pensarlo me canso. A ver, nos hablemos con... María, el navío de guerra de papá es impresionante. Cuando sea mayor, volaré por el cielo con papá. Pues nada, a ver, ¿qué nos dicen los guardias? Pronto empezará la gran cacería. ¿Quién crees que va a ganar? Yo apuesto por Iván. ¿Tú crees? He oído que este año participa una guerrera dracontina, ¿sí? Freija. ¿Te apuestas el almuerzo? Vale. Pues vamos, dirección hacia arriba, por comprobar. Vamos a la con este. Abuelo Carmelo. No me valente, joven. Que, madre mía. Que es lo que iba a hacer. Che, me he olvidado. Madre, que no chechea el tío. Usted, chechea o chechea, señor pero mogollón. A ver, no puedo entrar aquí. Por aquí parece ser que tampoco. Y si subo dirección para acá. Llego a donde estaba Steiner antes. Aquí no había nada. Vamos a comprobar por aquí. Voy con Steiner como no tenía el control del personaje. Vamos a comprobar tiendas. A ver, aquí un señor. A ver qué nos dice. Gon. El fanático de las cartas. Las cartas encierran toda una filosofía de la vida. Sí, es verdad. No hemos jugado todavía las cartas. Las cartas encierran me acuerdo bien cómo se juega. Uy, aquí dos cofres. Hierba de eco. Y otra poción. Bueno, pues muy ricos. Porque la verdad es que nos hemos quedado un poquito jodidos de emociones. Con la batalla del Vansh Negro 3. La verdad es que conseguimos las duelistas. Cof, cof, cof. El L del himno es san en el pálido. Apesta a queroseno. Es terrible para alguien tan delicado como yo. Cof. Bueno. Ah, esta es la de antes. Uy, yo sé que me la ligo, eh. He venido a ver la gran cacería. Pero de paso compraré algunos souvenirs. Uf, hay tanta variedad que me cuesta decidir. El aceite de bicho buri es muy original. Pero me da un poco de asco. Desde luego. A ver si encontramos. Me parece que me estoy adentrando mucho. Y no sé ni dónde voy. A ver, este. Abuela Popurri. ¿No quieres una vasija? Son ideales para servir la comida típica de la gran cacería. Anda, llévate una. ¿Cómo estás? Verás pocas. ¿Cómo estás? Verás pocas. Vamos a ver. Aquí debería de estar la armería, ¿no? Sí. Vale. Primero vamos a investigar por aquí. ¿Qué armadura más sortera? ¿Quién se compraría algo así? Steiner, seguro. ¿Quieres dar la gran cacería? ¿Quieres dar la gran cacería? Si compras alguna de mis armas, seguro que lo consigues. Vale, aquí están las dos dagas. Mata magos. Las dagas de mitrilo. Mata magos. Que ya tenemos. Mata magos. Sable de hierro. Mata magos. Interesante. Interesante. Guantes de bronce. Ya los tenemos. Los famosos duelistas. Uf, pues si valen pasta, ¿sí? ¿Qué tanto nos costaron conseguir en la batalla contra el Valsnerlo 3? Sombrero. Chambergo. Nos baja, pero no es tal que habilidad tiene. Casco de hierro es el que llevamos. Peto de cuero. Ese es mejor que el que llevamos. Uf, la verdad que aquí me va a faltar coraza de lino la que robamos. Y la lleva ahora mismo Steiner. Que es muy buena. Ahora estoy por coger un peto de cuero. Ah, tengo uno ya. ¿Y por qué no lo llevo? Tendría que mirarlo. A ver, Chambergos no tengo ni uno. Y ha habido otra cosa que me ha llamado la atención. Los brazales de cristal. Tengo uno. Ah, es verdad. Los brazales de cristal es lo que me han dado. O pues que vale... Bueno, no lo vale tanto. En uso. Y podría conseguir dos más. Pues sí, voy a coger dos. Vale, tenedor no. La vara no. Estas las tengo todas. Lo de las matamagos ya las conseguí. Y no sé si coger un zanbergo por saber que tiene. Más o menos por la habilidad que pueda tener. Y así tener uno de cada. Aquí lo importante es tener uno al menos de cada uno. Javelina tal, pero supuestamente cuando venga frija la va a tener. O sea que realmente tampoco vamos a mirar más. Voy a comprobar el zanbergo. ¿Qué es lo que da? Mata zombies. Interesante. Claro, es que todos tienen un algo. Ahora mismo estoy con la gorra con pluma. A ver si termino con este de la coraza que es para hellers. O para baba blanca en principio. La manilla de cuero. Sí, es verdad, estaba terminando. Pero vamos, el brazal de cristal le va muchísimo mejor. Aunque le baja un poco el espíritu. ¿Y por qué no llevo el peto de cuero? Ah, porque no me da ningún... Bueno. No me da ninguna habilidad, pero me sube en la defensa. O sea que realmente me quedo igual que estaba porque el que usaba ya tengo aprendida la habilidad. Que es el mi héroe. Y subo un puntito. Tampoco suena aburrada. Pero ya está. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Aquí parece que hay tienda de objetos, puede ser. Sí, tiene pinta. Vamos a investigar. Aparte de... No. Bueno, la chica no hace más que me mirarme. Que no voy a robar, ¿eh? Mis brebajes son ideales para los cazadores. Pues... Importantísimo pociones que estamos un poquito coscaíos. Vamos a coger... Veinte... Veinte... Ahí serían veintiséis. Ahí serían treinta. Aunque me quede un poco coscado, pero es que... Uf... Tuvimos que gastar muchísimos. Del resto yo creo que tengo... No, voy a coger una aguja de oro. Y lo de leco tengo dos. Porque esto es para petrificación, si no recuerdo mal. Por si me lo meten. Ah, mira. Una mini muñeca Brain. Pero no se puede coger, por lo que veo. Vale, por aquí no hay nada. Aquí hay una señora. Hanna, que pocos productos hay en la tienda. Espero que arreglen pronto la puerta del sur. Bueno. Y aquí no se puede entrar, ni subir, no hay nada más. Ok, comprobado entonces. Pues... Aquí tampoco. Lo que vamos a hacer es que ya seguiremos investigando. Bueno, voy a volver a la posada y voy a grabar para poder continuar otro de los días. Porque veo que esto tiene un lunes inmensa. Y para poder encontrar y conseguir todas las cositas, me gustaría encontrar lo de Lord Febri. Y me parece que lo de la Gran Carecería también está... Ah, entonces para abrirlo... Perdonad. Hay que darle a la X. Es que me he acercado a las casas y creía que no se podía entrar. Pero hay que darle a la X. Vale, en esta no. Igual se me he equivocado. O hace tanto tiempo que jugué este juego que ya no me acuerdo de nada. Y de esta enfrente tampoco se puede... Vaya. Las compras de Vivi. ¿Qué será esto? ¿Qué olorcito dulce más bueno? Me compro unas pocas. Ahí está la tienda de objetos, el Vivi. ¡Guau! Las tiendas del himno están llenas de cosas que no había visto nunca. ¿Será algo de comer? Tiene buena pinta. Se perece a los buñuelos de insecto que propográ el abuelo. Tienda de objetos, Alice. Descuentos especiales para la gran cacería. Hoy, último día. Anda, parece que hay una fiesta. Me pone esto, por favor. Oh, ¿eres amigo de algún mogurí? Eh, ¿por qué? Son nueces de cupo. A los mogurí les encantan. ¿Ah, sí? ¿No lo sabías? Pues te llevan las últimas. Y como eres tan mono, te las regalo. Anda, que el Vivi ha ligado. Es que es muy guapín, el Vivi. Gracias. Has obtenido un objeto. No es cerce de cupo. A propósito, ¿qué es la gran cacería? Dejan suelto por la ciudad a unos cuantos animales. Anda, una fiesta mayor con animales. Suena muy divertido. Gracias. Vaya, no me ha dejado advertirle que se trata de bestias salvajes. Bueno, se va a meter el Vivi en la gran cacería. ¿Para qué queremos nada? Bueno, pues como iba diciendo, vamos a volver a donde habíamos dormido. Y como había un mogurí. Quiero recordar... ¡Ay, que me equivoco! ¡Uf, el era lógico! Vamos a grabar. Y ya nos vemos en el siguiente capítulo. Aquí se despide Tales by. Bye, bye.